Como los uruguayos, decía el señor presidente ahí, gran amigo de nuestro operador técnico Alejandro Heredia, ¿no? Siempre vienen juntos. A mí me gusta más cuando viene el doctor Tangalanga, pero bueno. ¿Cuál es su apellido? Son los amigos de Panela, es mi apellido. Esa pinta. Con la misma pinta. Bueno, rápidamente, como decíamos en los títulos, nos vamos a dar una vuelta por Villa Pegüeña. Estamos en contacto con María Luz Laino, que es la secretaria de turismo de ese destino. María Luz Laino, Rafael Fredes, Ariel Panela en AM1420 la saludan. Muchísimas gracias por el contacto. Buenas tardes, gracias a ustedes. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien. Habíamos dicho en los títulos de este Centro Argentina de hoy, martes 23 de abril, que había tenido una muy buena ocupación Villa Pegüeña, cercana al 100%. ¿Esto es así? Sí, sí. Villa Pegüeña se lució este fin de semana largo, ¿no? Semana Santa. Si bien nosotros estamos acostumbrados a recibir mucha afluencia de público, la gente busca este destino por paz y tranquilidad. Es como un retiro espiritual, ¿no? Pasarla en familia, pasarla bien, un destino seguro, con calidad en servicios. Entonces la gente lo elige. Lo elige en estos fines de semana y en otros que hemos tenido la oportunidad de recibir a público de diferentes lugares del país. Así que hemos alcanzado un 96% de ocupación. La verdad que más que conforme... Sobre todo para estos tiempos, ¿no? En los que estamos viviendo los argentinos. Sí. Estamos viviendo situaciones difíciles. Es de público conocimiento, obviamente. Y la verdad que nos sentimos muy conformes, que a través de un trabajo que venimos realizando con la gestión obviamente pública y de mano de la privada también, porque son dos patas fundamentales para llevar un destino turístico adelante. Este es un destino netamente turístico. Somos un municipio turístico. Y la verdad que llevamos adelante este destino con mucho orgullo, ¿no? Porque es un destino joven, un destino que va creciendo y que lo va haciendo de forma ordenada, planificada. Y obviamente que hay cosas que mejorar e innovar, pero la verdad que vamos por el buen camino. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder decir que tenemos un alto porcentaje de ocupación en un fin de semana largo, ¿no? Porque tampoco son vacaciones. Son unas minis escapadas, digo yo, ¿no? Que la gente aprovecha para disfrutar. Fueron tres días a pleno que la gente pudo disfrutar de una paella gigante, como todos los años, con más de 1.200 porciones. Que la gente participa y que se aúna con la gente local, con los residentes, comparten cómo se elabora esa paella, hasta que salen las primeras porciones, ¿no? Claro. Esto es una antesala del festival, de nuestro festival provincial del Ches Patagónico. Que se va a desarrollar en unos días, nada más, ¿no? Sí, estamos en la cuenta regresiva porque esto es... El próximo 11 y el 12 de mayo, ¿no? Claro. 10, 11 y 12 de mayo. Así que estamos en pleno preparativo, con muchas expectativas, con un espacio físico nuevo, con más de 3.500 metros cuadrados de espacio que la gente puede disfrutar en esta casa de la cocina patagónica, como decimos, diferentes lugares, ¿no? Como gourmet, cervezas artesanales, dulces, feria de artesanos y productores de la Patagonia, un rincón para los chicos también, que eso es tan importante, así los papás pueden disfrutar, con shows musicales. Así que una variedad importante que le permite al público que nos visita ir recorriendo estos espacios, disfrutar de una buena gastronomía y obviamente que hacemos honor a este título que nos han otorgado en el 2017, que es ser capital de la gastronomía neuquina, ¿no? Absolutamente. Pero antes de hablar del festival gastronómico, me gustaría volver sobre lo que sucedió en Semana Santa y a decir de algunos empresarios, a decir de algunos informantes de los distintos sectores turísticos oficiales de algunos distritos provinciales, algunos con más o con menos ocupación. La verdad que lo del destino de ustedes es justamente casi una excepción, diríamos. Pero el factor común de los que tuvieron mucha ocupación y de los que tuvieron tal vez un poco menos, es el cómo se achicó y se viene achicando y restringiendo desde el verano para acá el gasto promedio por persona. ¿Esto también sucedió en su destino? No, la verdad que la gente que vino a nuestra localidad disfrutó su estadía. Eso te puedo decir con conocimiento, obviamente. O sea, hicieron actividades, visitaron la gastronomía, tuvieron alojados tres días en diferentes lugares porque cabe aclarar que Villapehueña tiene plazas habilitadas. Nosotros trabajamos con las plazas habilitadas desde la Secretaría de Turismo y la verdad que son todas de muy buena calidad. Algunos, como ustedes saben, más servicios que otras. En realidad todas, casi todas fueron ocupadas, la de más, la de menos, la de mediano, pero son todas de buena calidad. Obviamente que algunas tienen más servicios que otros y eso lo dejamos a criterio del turista que nos visita. Nosotros ofrecemos todo. El turista elige. Pero lo que hemos visto es que el turista se instaló, recorrió, disfrutó de las actividades que estaban obviamente para disfrutar en el destino. Nosotros tenemos un abanico importante de actividades en contacto con la naturaleza. disfrutó de una buena paella, se quedó también a disfrutar del espacio físico porque nosotros acondicionamos la Biblioteca Popular que se encuentra en el Centro Cívico para aquellos que quieran degustar esa porción se puedan quedar, escuchar una buena música, ver las novedades del festival, repasar el festival anterior. De eso se trata, ¿no? Es una antesala. Entonces poder transmitirle a la gente lo que va a ser nuestro próximo festival y recordar un poco lo que fue el anterior, ¿no? Así que la verdad que nos sentimos conformes. La gente ha visitado diferentes locales gastronómicos, ha disfrutado de una buena gastronomía y ha disfrutado de las actividades también, ¿no? De un viernes solamente santo, que nosotros, obviamente nuestra perla es la paella gigante, es lo que llama la atención, es lo que hace que la gente se concentre en un solo lugar, porque Villapehueña puede tener un alto porcentaje de ocupación y para que la gente que no la conoce tenga una idea, no te das cuenta. Hasta tanto vemos dónde se concentra la gente en un lugar, porque la gente se dispersa en diferentes lugares. Se va al bateamagüida, que lo puede recorrer en su totalidad porque está despejado de nieve, se puede llegar hasta la laguna del cráter, se va a las cinco lagunas, tierra de la comunidad mapuche, puede disfrutar de diferentes actividades, paseos en barco, en catamarán, hacer kayak, no es cierto, mountain bike, o hacer un buen trekking con un trekking enviado. O sea, tenés varias opciones que el turista puede disfrutar. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Yo siempre hago hincapié en esto, no somos ni menos ni más que bonitos o lindos o de mejor paisaje. ¿Qué otro decir? ¿Hola? ¿Hola? Me parece que la perdimos, ¿no? ¿María Luz? Bueno, estábamos hablando con María Luz Laino, secretaria de turismo de Villa Pehueña y estaba justamente dando cuenta. ¿Está ahí María Luz? Sí, sí, hola. Ah, ok, bien, no, la perdimos en un momentito nada más. Ah, me perdieron, qué pena, pero bueno, estamos nuevamente. Acá estamos nuevamente. Rafael. Se había escuchado bastante bien de la grilla muy variada que nos ofrece Villa Pehueña Moquehue. Esta paella que nos contabas que fue el atractivo turístico del fin de semana santo, ¿es una anticipación al Festival Provincial del Chef Patagónico que se va a desarrollar en Villa Pehueña Moquehue el 10, el 11 y el 12 de mayo? Sí, sí, es la antesala del festival. Nosotros justamente se reúnen los gastronómicos, esto se hace, obviamente que lo organiza la municipalidad, pero lo elabora dos instituciones muy importantes que es el Club Deportivo Pehueña y bomberos voluntarios, pero a ellos se suman los gastronómicos para colaborar con esta paella. Se imaginan que más de 1.200 porciones con 140 kilos de marisco, 120 kilos de arroz. Es una paella muy grande que necesita de muchas manos y de mucha colaboración. Y acá la tenemos, no solamente la gente de la municipalidad, que estamos todas las áreas abocadas a esta gran paella, sino también la gente de bomberos, la gente local, prestadores de servicios, gastronómicos. Esto es como para unirnos y festejar un festejo previo a lo que es nuestro Festival Provincial del Chef Patagónico. Bien, María Luz, te paso un mensaje de Luján de Caballito que pregunta, ¿cómo llego a Villa Pehueña Moquehue? Nosotros tenemos tres bifurcaciones de caminos, pero el más corto es llegar hasta la localidad de Zapala, ingresar por la ruta 13, que pasa por Primeros Pinos y llega a la localidad. Son unos 310 kilómetros desde la capital neuquina hasta nuestra Villa Pehueña, Moquehueña. O sea que hasta Neuquén podría irse en aerolínea, en avión y estaría mucho más rápido. Sí, viene en aerolíneas a Tanuquén y después hay un micro que nos trae a Villa Pehueña, pero pasando por la localidad de Aluminé, que es otra de las rutas que nos traen a la localidad, que es la ruta 46, que pasa por la cuesta del Rahué y la localidad de Aluminé. Y si no tenés la opción camino a Pino Achado por la 23, antes de Pino Achado del Paso Internacional tenemos la ruta del Pehuen, que son 30 kilómetros solamente que nos separan de Villa Pehueña, que es derritido pero consolidado. O sea que tenemos tres opciones. Y si venimos de San Martín o de Junín o de Villa Langostura, venimos por la 23, pasamos por Aluminé y también nos trae a Villa Pehueña. O cualquiera de los dos pasos internacionales. Nosotros a 15 kilómetros tenemos el Paso Internacional y Calma, que realmente tenemos mucha afluencia de público de aquel lado, del otro lado de la cordillera, de nuestro vecino país de Chile, gracias a los convenios que ha generado el Intendente Sandro Vadilla con toda la Araucanía, ¿no? Y nos hemos ido conociendo y hemos ido transitando ese camino de unión con nuestro vecino país para poder generar vínculos, no solamente que se relacionen con el turismo, sino que también con la parte cultural y deportiva. Así que es como que compartimos eventos y hemos, en este largo camino que hemos hecho y que hemos realizado con nuestro vecino país, a través de los convenios, nos han permitido también cruzar del otro lado de la cordillera. Bueno, me parece que ahí sí la hemos perdido. Estábamos hablando con María Luz Laino, Secretaria de Turismo de Villa Pegüeña, que daba cuenta justamente del excelente fin de semana de Semana Santa que tuvieron en la ocupación cercana al 96%. Y justamente, bueno, hablaba del Festival Provincial del Chef Patagónico que se va a desarrollar el próximo 10, 11 y 12 de mayo. ¿Está de nuevo ahí en contacto? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, sí, se volvió a cortar, pero bueno, le agradecemos... Sí, tenemos inconvenientes con Movistar hoy. Le agradecemos el contacto y seguramente la estaremos molestando nuevamente para que nos haga un resumen del Festival Provincial del Chef Gastronómico Patagónico. Y bueno, le agradecemos este contacto que ha tenido hoy con nosotras. Al contrario, le agradecemos a ustedes por el espacio. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia y espero que visiten Villa Pegüeña el 10, 11 y 12 y puedan disfrutar de una buena gastronomía y de un buen evento como es el Festival Provincial. Que así sea entonces. Entonces...